Bienvenidos al pronóstico meteorológico de la noche del domingo y la madrugada del lunes. Una noche con precipitaciones le espera a la región Caribe. Las más significativas se producirán en Cesar, Magdalena, Bolívar y Sucre. Las lluvias ligeras con nubosidad variada se tomarán la noche en las islas colombianas. Se esperan nubes abundantes y lluvias dispersas en Cauca, Valle del Cauca y Norte de Nariño. Caerán aguaceros durante la noche en Los Santanderes, Boyacá, El Eje Cafetero y Antioquia y lloviznas en Tolima, Huila y Cundinamarca. No se descarta una noche pasada por agua en zonas del pie de monte de Arauca, Meta y Cazanari. La región de la Amazonía experimentará una noche con predominio del tiempo seco y nubosidad variada. La capital del país finalizará el domingo bajo varios sistemas nublados que favorecerán una noche lluviosa. Finaliza el día informado gracias a nuestro resumen de las alertas activas. Se reporta avenida torrencial en la quebrada de la vía Zipaquirá-Apacho, sector venta larga en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. También se alerta por avenida torrencial en el río El Pedral, lo cual afecta a varios municipios antioqueños. Máxima probabilidad de incendios en Nariño, Huila, Cazanare y Meta. Y moderada en Cauca, Cundinamarca, Amazonas, Caquetá y Putumayo. Alta posibilidad de deslizamientos en el Caribe, el Pacífico, los Andes, Cazanare y Meta. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.